Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Una presentación de PowerPoint. El peronismo no pone justas. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Y muchos lo blanquearon, que lo felicito. Pero eso está mal, así de sencillo. Yo quiero marcárselo a los oyentes. Porque la pospandemia va a llegar antes que la vacuna, entonces... Es hora de repensar, ¿no? Estaba a la domina y le di un beso en las tetas, eso es todo. No creo nada a nadie. Resumen de noticias. Estamos con todo. 193 días y contando, amigues. Vamos a mostrar las cosas. El mundo superó el millón de muertos por coronavirus. En nuestro país, ayer se confirmaron 11.800 casos nuevos y 364 fallecimientos. Se suspendieron los carnavales de corrientes. El próximo lunes, vuelven las clases presenciales en zonas rurales de San Luis. La curva de contagios en AMBA comenzó a descender y habilitarían nuevas actividades. Serían actividades religiosas y los ensayos de los artistas en estudios de grabación y la presentación de protocolos para habilitar el rodaje y grabación de ficciones. A partir de hoy sigue todo como está. Hasta los próximos días sí queríamos ir adelantando algunas cuestiones con las que estamos trabajando y que se van a implementar en algún caso en particular a partir del lunes próximo. Siguiendo con la pandemia en la provincia. Legisladores de Juntos por el Cambio y Cambio Federal reclamaron que el ministro de Salud, Daniel Goyán, se presente en la Cámara de Diputados. Para dar explicaciones sobre los nuevos 3.500 muertos informados tras el cambio en el sistema de carga de datos. Máximo lo explicó bien, lo explicó bien Goyán, pero quieren seguir viendo Fantasma. Es mucho más sencillo. Alberto Fernández se reunió con expertos para definir la siguiente etapa del aislamiento. Hoy visitó Rosario, donde puso en marcha el programa Detectar Federal. Todo este tema para nosotros es un enorme aprendizaje. Y una de las cosas que aprendimos es que si podemos detectar a los que están infectados, las posibilidades de que ese virus nos gane, que ese metro de ventaja, disminuyen claramente. Otras noticias. La calificadora de riesgo Moody's elevó la perspectiva de la deuda argentina de negativa a esta. Madeina Argentina. Se firmó un acuerdo para exportar 7.000 test de detección rápida a Panamá. Se trata de los Neokit COVID-19 desarrollados por investigadores del CONICET, el Instituto Minstern y el Laboratorio Casara, Red Sanitaria Federal. Con una inversión superior a los 8.000 millones de pesos, el gobierno anunció la ejecución de 60 obras en hospitales, centros de salud, hospitales modulares y espacios de aislamiento. Las obras incluyen a 53 ciudades de 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Donde hay una necesidad hay un derecho. Y allí donde alguien está necesitando, tenemos que estar nosotros como Estado auxiliando para que nadie pase necesidad. Zoom de Cambiemos. Luego de la reunión virtual que mantienen semanalmente, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado y pidió volver a las clases presenciales con protocolos, la normalización de los vuelos internos para que vuelva la circulación sin restricciones. Para mí, que Mauricio se quiere ir de vacaciones a Bariloche. Sí se puede. El gobierno traspasó al Ministerio de Desarrollo Social la urbanización de los 4.400 barrios populares. El cambio era esperado por las organizaciones sociales. Continuidad de noticias. Espionaje. La bicameral de Inteligencia tomará la denuncia por espionaje a familiares de Lara San Juan. Así lo informó el presidente de la Comisión, Leopoldo Moró. Se dará entrada a la denuncia durante el plenario del lunes. Persaltum. Porque queremos defender la República, que no nos quiten la República. Con una manifestación en la puerta de tribunales, la Corte Suprema decidió hoy aceptar el pedido de Persaltum de los jueces Pruglia, Bertuzzi y Castelli, quienes no podrán ser trasladados hasta que el Supremo Tribunal no resuelva la cuestión de fondo. Los tres magistrados habían sido nombrados por Mauricio Macri sin el aval del Senado. Guernica. Los abogados que representan a las familias de Guernica presentaron al juez Martín Rizo un análisis realizado sobre el terreno y manifestaron que... El predio reúne las condiciones necesarias para poder ser objeto de intervención estatal para utilidad social. En criollo, esto significa que están dadas las condiciones para expropiar legalmente. El desalojo continúa programado para este jueves. Presupuesto. Los secretarios de Hacienda, de Política Económica y de Finanzas de la Nación exponen hoy ante la Cámara de Diputados. Las clases. El ministro de Educación, Nicolás Trota, propuso la extensión del ciclo lectivo hasta abril de 2021 para los alumnos que están terminando el secundario. En declaraciones a la prensa, indicó que... Esta medida permitirá el cierre de la educación obligatoria articulando con el nivel universitario superior. La iniciativa, aclaró, fue aprobada por el Consejo Federal de Educación el 1 de septiembre pasado. ¿Qué pasó con Facundo? El jueves, los peritos presentarán el informe integrado con todos los resultados. La jueza de la causa viajará a Buenos Aires para escuchar las conclusiones. Ese mismo día, se dará a conocer públicamente el resultado para saber la causa, el lugar y la fecha de muerte. En paralelo, se investigan los mensajes entre policías horas después de la desaparición de Facundo. Incendios en Córdoba. El fuego se mantiene activo en Altagracia, al norte de Punilla y Alpa Corral. Más de 300 bomberos voluntarios siguen combatiendo las llamas. El ministro de Salud de Salta tiene coronavirus. El gobierno decretó duelo nacional por el asesinato del policía Juan Pablo Roldán. Tinelli vuelve a la pantalla en octubre. Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con Xi Jinping. Se separó Lali Espósito y Maximiliano Guerra tiene nueva novia. Hasta acá la información de Brilla. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Por favor, para el patio, señora. No, perdón. Por favor. No me filmes. Que da cosas peores. Por favor, señora. Lázaro Bay, Vudú, todo, todo. Yo me tiro hoy a tu casa. Señora, no interrumpa.